¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a mi canal y en este vídeo solamente voy a hacer una especie de explicación de lo que creo que voy a hacer con mi canal, cómo creo que voy a evolucionar y para que más o menos sepáis qué es lo que va... o cuál es mi intención de lo que voy a subir a mi canal para que tengáis un poco pues en mente lo que quiero hacer. Este puede que sea el tercer o cuarto vídeo que suba a mi canal explicando qué pasa con mi canal, qué voy a hacer con mi canal, dónde quiero direccionar mi canal y a lo mejor luego acabo haciendo cualquier otra cosa. Entonces bueno, si alguno estáis suscritos en mi canal porque os gustan los vídeos de viajes, pues os cuento un poco qué voy a hacer. Los que lleváis suscritos en mi canal porque hago música, pues también os voy a contar un poco qué es lo que va a pasar y los que sois nuevos pues igual os interesa más o menos ver qué voy a hacer y ya está. Simplemente comentar que mi canal desde el 2010 que lo creé, yo tenía antes otro canal, pero luego me cambié, pues ¿por qué? Pues no me acuerdo por qué. Ha sido un canal siempre en el que he subido contenido musical. He subido videoclips, he subido temas, canciones, he subido batallas de gallos y es un contenido que a día de hoy me sigue gustando. Me sigue gustando escribir, me sigue gustando grabar. Igual no con tanta emoción como hace 5, 6, 7 u 8 años, pero es un contenido que me sigue gustando subir. Me sigue gustando hacer batallas de gallos, las sigo consumiendo, sigo yendo a batallas cuando puedo, pero creo que como habéis podido comprobar, mi contenido se ha reducido bastante en ese sentido y ahora pues subo más vídeos de viajes, subo más vídeos de experiencias de Erasmus, más vídeos de pues un poco lo que últimamente estoy haciendo y lo que me gusta y eso creo que es lo que principalmente quiero subir al canal y donde quiero pues llevar la dirección de este canal. Quiero hacer vídeos de viajes porque me gusta, es mi hobby favorito. Yo creo que si antes lo era la música, antes lo era hacer vídeos, ahora lo es hacerlo, pero con viajes. Me gusta viajar con amigos, con mi familia, con mi pareja sobre todo y poder hacer vlogs fuera, poder experimentar cosas fuera y eso es lo que yo voy a hacer. Lo que no quiero es estar haciendo varios canales en los que pues suba contenido musical en uno, en otro pues a lo mejor más de viajes o de lo que sea. Entonces creo que voy a subirlo todo a mi canal. Este es mi canal, Alex Axeloner y yo aquí pues he subido un montón de cosas. Si alguno me seguisteis en 2016, también subí contenido de Pokémon GO que es algo a lo que también estoy muy viciado. Es un juego al que pues normalmente estoy pues enganchado y no, y lo tuve que borrar porque pensé que no era el contenido de mi canal, pero creo que dentro de unos límites se puede subir a un canal lo que uno quiera. Y si yo quiero subir hoy un vídeo de experiencia de Erasmus, lo subo. Si quiero subir una entrevista, que por cierto la semana que viene si todo va bien tendréis una entrevista a una amiga mía hablando de un tema que me interese, lo puedo hacer y si quiero hacer vídeos de viajes, los voy a hacer. Que por cierto los vídeos de viajes son los que más repercusiones están teniendo en mi canal y me alegro muchísimo. Gracias por ver mis vídeos y encima son los que más me gustan. Entonces creo que contenido de mi canal, pues de momento, va a ser seguir haciendo lo que estoy haciendo. Es decir, vídeos de viajes, de Erasmus, de experiencias, entrevistas a gente que haya tenido experiencias que no siempre tienen por qué ser de viajes y si algún día me apetece hacer una canción o algún día quiero hacer algún vídeo musical, algún freestyle, pues también lo voy a hacer por aquí. ¿Vale? No me va a importar tanto que los vídeos de viaje me los veáis 3.000 personas, 4.000 personas y a lo mejor luego las canciones me las escuchéis 200. Yo entiendo que mucha gente cuando se va de viaje a un sitio busca en YouTube qué puedo ver en Polonia, qué puedo hacer de Erasmus en Uts y es mucho más fácil encontrar ese tipo de vídeos que decir voy a buscar artistas como Axel Oner o a lo mejor que mis seguidores pues son menos que la gente que busca ese tipo de viajes. Eso lo comprendo. Así que siempre que esté contento con una canción, con una batalla de gallos que quiera subirla, subiré, pero mi contenido principal espero que vaya siendo recomendaciones de viajes, vídeos de viajes, experiencias y entrevistas a gente. Igual digo esto y la semana que viene, como decía antes, pues paso, no me apetece y empiezo a subir vídeos de Fortnite. No, no creo. Pero bueno, que en principio quiero hacer eso, así que nada, no me quiero extender mucho más. Mi contenido principal del canal va a ser viajes. Va a cambiar totalmente, ya lo he ido haciendo de forma progresiva. Habéis visto una transición de cómo he dejado de subir canciones con tanta masividad a estar un poco parado y ahora subir más viajes y va a ser eso. También tengo canciones grabadas. Este año he grabado una canción cuyo resultado está bastante bien. Me gusta, estoy contento con lo que he hecho y lo vais a ver en el canal, pero principalmente voy a intentar subir, no sé si a la semana, pero cada cierto tiempo vídeos de viajes, de qué ver en tal sitio, vídeos de mi experiencia en tal sitio, probando comida en tal sitio, visitando X sitio en tal sitio, así que ese va a ser mi contenido. Espero que estéis de acuerdo, que le deis un buen like a este vídeo, si os ha gustado, si tenéis alguna sugerencia o si habéis suscrito a mi canal, sobre todo por el tema de viajes y queréis que haga algo, me queréis recomendar algún tipo de vídeo que hacer, decidmelo. Si yo contesto a todos, a todos los comentarios, os contesto. Así que nada, pues este ha sido mi vídeo de hoy, recién levantado, como podéis comprobar. Y nada, chavales, para cualquier cosa comentadme, lo que sea, y suscribíos a mi canal. Nos vemos. Adi.